El gran día para Meghan Markle y el príncipe Harry llegó. El castillo de Windsor se engalanó de un grupo selecto de invitados, donde la presencia de David Beckham y Victoria, sin duda, robó la atención. La pareja llegó dos horas antes de la ceremonia. David Beckham arribó con lentes y una vestimenta oscura, chaleco gris y una corbata negra. Victoria, por su parte, lució un vestido azul marino. Diseñado por ella misma y discreto para la ocasión. La presencia del deporte en la boda real fue complementada por Serena Williams, quien llegó acompañada de su marido Alexis Eugenian, luciendo un vestido hasta la rodilla color salmón, en un gran evento que quedó documentado en su cuenta de Instagram. Para no olvidar, la unión de los nuevos duques de Susie. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!